El segundo encuentro se desarrolló en dos jornadas de unas 12 horas. Nuevamente la oposición y el gobierno de Venezuela se vieron las caras, pero los resultados de esas reuniones generaron inmediatas reacciones. El primero de ellos, el propio presidente venezolano. La MUT seguirá en la mesa hasta lograr salida electoral. Bueno, entonces me alegra mucho que la MUT siga en la mesa hasta diciembre del 2018, que son las elecciones presidenciales, si de eso se trata. El líder opositor venezolano y excandidato presidencial Enrique Capriles dice que no se ha concretado el principal objetivo, una fórmula electoral para cambiar el gobierno. El revocatorio sigue secuestrado, el golpe en Venezuela sigue allí, nada de eso se ha resuelto y mientras no se resuelva los venezolanos tenemos que seguir con nuestra lucha. La organización Voluntad Popular, única que no participa en las reuniones, cree que es necesario reactivar el juicio político en contra del mandatario y llamar nuevamente a las calles. El llamado que hacemos desde Voluntad Popular es a retomar el camino del juicio político, a ser consecuentes con lo que planteamos al pueblo de Venezuela, a que tomemos los correctivos en la unidad y que avancemos en forma definitiva, a hacer cumplir el gobierno lo que se ha comprometido, que hasta ahora no hemos visto ningún resultado, y sobre todo a ejercer la presión para que tengamos la solución real a esta crisis, que es una nueva elección presidencial para que Venezuela tenga a un nuevo gobierno. Desde Primero Justicia anunciaron una movilización esta semana y rechazaron las palabras de Nicolás Maduro. El problema aquí no se trata de qué dicen ellos, es qué hacemos nosotros. Ellos tienen una tarea muy clara, ellos tienen un objetivo muy claro, construir desesperanza. Aquí nadie se engañe, nosotros no confiamos en el gobierno, nosotros no confiamos en la palabra de quienes tenemos enfrente, confiamos en el esfuerzo del Vaticano, confiamos en el esfuerzo de los mediadores, y en lo que en adelante pueda avanzar, a todo el que hoy no consigue una medicina, a todo el que hoy no consigue lo que necesita para poder vivir, a que este jueves nos acompañe a protestar y a exigir que se cumpla lo que en esa mesa se habla. La próxima reunión con intermediación del Vaticano quedó pautada para el 6 de diciembre. Hasta ahora entonces, la oposición venezolana se mantendría dividida en al menos cuatro sectores, unos a favor y otros en contra del diálogo. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela. Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.